Y dos de tus más cercanos, por ejemplo, Chucho. Sí, claro. Chucho es muy cercano a ti, son buenos amigos. Arturo Escobar. Pues Chucho ya dijo que apoya a Claudia. Pero bueno, pues están equivocando, ya luego los voy a rescatar. Esto decía en agosto de 2023 el exgobernador de Chiapas y exaspirante, a coordinador de la Cuarta Transformación en México, Manuel Velasco Cuello, a sus compañeros de partido Jesús Esma Suárez y Arturo Escobar y Vega, que en aquellas fechas declararon su respaldo al proyecto de Claudia Sheinbaum, aunque ahora piensa lo contrario. A una mujer ambientalista que va a ser la futura presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque antes su deseo era otro, Manuel Velasco asegura estar unidos, fuertes y en la ruta hacia la victoria con Claudia Sheinbaum. Creo que te han ofrecido algo, a ver, porque el verde hace... No, 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 te lo diría con claridad. No, no me han ofrecido... A ver, Adela, mi mayor aspiración y mi mayor sueño es ser presidente de México. No lo dudo, no lo dudo. Y si no, pero para esta... Me voy con mi señora. Estamos convencidos que lo mejor para México está por venir con la doctora Claudia Sheinbaum. ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva el Partido Verde! ¡Viva México! Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Viva México! Gracias por ver el video.